miren ando en la sección de zapatos y dios mío como hay zapatos en esta temporada o más bien ahorita han traído muchísimo miren aquí miro unos calvin coins en cinco y medio por 33 dólares en qué belleza de color me encantan me encanta como es como un charol rojo y vean aquí arriba están unos coloríficos para esta temporada estos son seis y medio por 17 dólares y qué marca son chinese laundry vean con poquita plataforma muy preciosos unos 10 rojos estos son de 20 dólares y son cinco y medio están bellísimos me encanta ahorita todas las cosas que están trayendo miren más chanclitas super primaverientas por 17 dólares estas están por digo en tamaño 5 y medio aquí están estas yo el otro día estaba risa y risa que cuando compré mis chanclitas así me dijo la manette compraste tus chanclitas de jesus este de jesús y le dijo si están súper cómodas así que me encantan 15 dólares 14 dólares por estas también en negro ya que estos van a ser sketchers pero tipo plástico como los crocs por 10 y 20 dólares siempre es algo con mi 10 y 20 es que quiero decir decir 19 pero son 20 dólares miren aquí están unos bien que muro planos watts por 25 dólares estoy enseñando lo que no hemos mirado porque muchos de estos zapatos por de repetición vean todos estos de plataforma pero son calvin clients por 33 dólares en diferentes tamaños 9 10 7 8 y medio y acá arriba tienen más aquí calvin clients pero estos son de diferente diferente estos están por 33 dólares y vean también belleza de zapatos en diferentes números vean aquí están estos doraditos marca info estos están en tamaño 6 y medio por 17 dólares un taconcito levecito perfecto para las que no nos gustan dar cuenta con muy alto aquí están estos llegos en tamaño 8 si son los ok estos están por 28 dólares pero miren son huellas muy sexy tienen aquí para su tobillo miren qué precioso me encantan los zapatos de ella aquí están unos flats super sexy vean esta partecita muy bonita 15 dólares por estos en tamaño 7 pesos son creo que deis y fuentes si son deis y aquí están esto no estoy segura si esto ya se los había enseñado son bebés son pantuflitas estas parece que están como en tamaño 8 y no me acuerdo dónde está el precio son de 19.99 pero están preciosas también suavecitas la verdad miren estos 10 como en piel de víbora de python esta es de 25 dólares 25 dólares esto se estira aquí para ajustarse bien a su tobillo muy preciosas y luego aquí están otros jaylos estos son de 28 dólares y vean también altos extravagante lo de ella verdad también dorados con animal print y como dije están por 28 dólares en tamaño 9 abre y se vean dos cuts y para ajustarlo está450 puentes Graybar el贅 tiene que traje y qué preciosuras estos son guías y huellas también por 23 dólares en cafecito en que le va todo están súper livianito se mira como que están pesados pero están súper livianidos vean estos brillos hitos es de plataforma en tamaño 7 y estos para ajustar por 16 dólares no miren qué brillosidades la verdad preciosos para las que les encantan los brillos no estos son marca born vean para esta primavera preciosos estos están por no les miro el precio o 44 99 así que es buena la marca y por eso es que están y luego están preciosos aparte preciosos no tan altos perfectos estos son 9 west crean qué bellezas metálicos por 17 dólares aquí tiene para ajustarse mejor al pie de uno y luego aquí está este estos son unos 10 en tamaño 7b es gbg por 25 dólares también preciosos los zapatos vean hace unos días para atrás les enseñe estos lentes betsy johnson por solamente 8 dólares son para leer la graduación es de 2.50 pero me encontré cajas grandes betsy johnson también por 10 dólares la caja es 1.50 vean qué belleza me encantan estos rojos 10 dólares por 3 1.50 este creo que es lo mismo lo mismo y vean esta es un poquito diferente que colorífico es verdad qué preciosos 10 dólares también con la misma graduación vean déjenos enseño un poquito de las blusitas que hay ahorita esta es como un crop top de calvin klein por 15 dólares esta es una levi's en extra chico también por 8 dólares y han estado llegando mucha blusita así que son caminando en rosadito por 15 dólares las tienen en blanco también por 15 dólares en amarillo con azul por 13 dólares a no esa no es y si está en 13 dólares de todas maneras pero vean rayaditas hace un tiempo pero atrás andábamos buscando estas y no las encontrábamos por ninguna parte miren ya llegaron estas también igualmente por 13 dólares luego calvin klein camisetas así súper sencillitas por 11 dólares nada más aquí es donde se dan cuenta que traen calvin pues por la etiqueta por fuera vean esta es de manga larga este es de 15 dólares oh tiene doradito o no pensé que era plateadito fuerte blusitas regulares 5 dólares vean qué bonitas estas para vestir sencillitas 7 dólares por esta esta está 10 dólares no son marca reconocida pero si están preciosas vean 9 dólares la misma que ya miramos esta es de 9 dólares también vean aquí están todavía en la sección de cocina me encanta o más bien de casa 6 dólares por esta manzanita verde y luego vean qué belleza este es de 15 dólares me encanta está precioso y vean este también que diferente que lindo cuánto detalle tiene la verdad parece como que fuera de madera pero no lo es vean este es de 15 dólares y luego este me encanta yo miro que este lo ponen mucho donde ponen las lavadoras para echar todo el cambio que se encuentra uno en los pantalones y eso y cuidado con que le metan la mano verdad porque ese dinero es de uno por lavar la ropa pero están muy bonitos estos no los había mirado aquí antes es como una escalera con fotos súper largos están más altos que yo vean estos cuestan 30 dólares los encuentran en tama en color blanco en color café de madera y creo que aquel también es blanco miren ando en la sección de cocina y estoy mirando que tienen estas tacitas plateaditas dos de ellas por 6 dólares muy bonita hay 12 luego está estos vasitos 4 vasitos por 4 dólares luego esos no sé si me antoja más ese creo que va a ser el mismo precio si son 4 dólares también estos para hacerse un postrecito una nieve que ahorita no podemos comer 4 dólares por estos son dos es como una copita redondita cortita vean aquí se pueden ir encontrando cositas de todas que lindo este para cuando uno quiere a alguien de los looney tunes por 4 dólares les digo que el andar aquí es como como andar esculcando vean todo hasta allá atrás hay veces se encuentra unas cosas buenas ofertas buenas para secar sus trastes 8 dólares por este como he estado tan ocupado estos 10 días yo creo que no han tenido tiempo de arreglar bien las cosas bien aquí están estos son toallitas para la cocina son dos toallitas de mini mouse por 6 dólares ahí está miren si quieren hacer el set para los guantes para el horno los dos son de 6 dólares por estos o para estos días coloríficos que vienen dos toallitas por 5 dólares qué lindos verdad qué colores tan vivos vean si quieren toallitas así nada más de colores más sólidos este está por 6 dólares no se mira casi ahí está 6 dólares y son 3 toallas y vieran cómo duran estas y quién están otras de color sólido dos toallas por 5 dólares de florecitas también son 2 toallitas por 5 dólares por 5 dólares y luego aquí están estas con tomatitos estas son de 5 dólares también y son 2 toallas igual con estas vean qué diferentes verdad pero qué bonitas todas 5 dólares por estas vean las bellezas para la primavera miren bienvenido cuánto color tan precioso tan lindo todo tan vivo este está por 13 dólares pero vean qué belleza de verdad hay tanta cosa miren ahí está uno todo en blanco para si no les gusta estar muy coloríficos está llenísimo aquí ahorita de cosas miren aquí me encontré un ramo que también se me hace precioso vean nada más este es de 15 dólares también súper lindos los colores y los tulipanes no pueden faltar en esta temporada verdad este está por 11 dólares vean esta también que bella me encantan estas plantitas que vienen así como en en los botecitos los baldecitos estos este está por 12 dólares en estas mesas para las personas que les encanta lo súper dorado las decoraciones así este está por 40 dólares y miren esta tiene mariposas está preciosa me encanta la de me encantan los dos esta es de 35 dólares también es un poco más cortita más pequeña están preciosas verdad aunque ella es más chiquita pero pues cuesta menos luego está esta se mira súper cómodo yo sé que si compraría este mis perritos ahí se la pasarían dormido este está por 60 dólares sería buena cama para los perritos vean tienen tanta cosa bonita aquí que la verdad en ratos se enfoca mucho en uno en ciertas cosas y no se acuerda pues de venir para acá vean y luego mesitas también estas están por 35 dólares ya han estado bastante tiempo aquí están un poquito polveadas ah o o o o ¡Gracias!